ok para personalizar esta tabla ya tengo aquí yo mi estique aquí está si ustedes no tienen máquina para cortar los stickers pueden ordenarlo y ya nada más se los entregan así como está esto esto así se los entrega y ustedes ya nada más lo van a pegar aquí así es más fácil por si ustedes quieren personalizarlo una tabla o un bote para las cucharas lo que ustedes quieran personalizar en la cocina o para poner un cuadro nada más ordenan stickers y ya lo pueden hacer ustedes mismas pero si tienen su máquina para cortar pues ustedes ya saben que se puede hacer ese tipo de stickers bueno entonces ya tengo aquí la tabla ya que esté completamente limpia tengo mi sticker ahora sí vamos a ponerlo aquí porque lo que voy a hacer es cortar esta parte y ya yo la voy a poner sola por separado para poder centrar el diseño principal ok y ahora sí ya con él solamente el diseño y ya yo lo puedo centrar ahora sí lo vamos a poner así para que pegue muy bien para que se adhiera a la madera y ya que lo tenemos pegadito aquí vamos a quitar el ese papel yo le llamo con papel contact también lo pueden encontrar como o buscar como papel transfer poder papel de transferencia se le llamo así porque se pega aquí y ya nada más lo vas a transferir a la base que tú quieras y ahora esos que quitamos ya nada más lo vamos a acomodar acomodar aquí como en el inicio y el family y 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 aquí está ya nuestra tabla personalizada así ya lo podemos dejar solamente le podemos poner una capita de sellador y ya está lista esta tabla para usar no para cortar esta es una tabla solamente personalizada para tener ahí en la cocina pero esta tabla me la pidieron personalizada pero no quieren el stickers no quieren que esté aquí entonces yo lo que voy a hacer la voy a esteñar la tabla esta le voy a poner una en México se le llama mancha a la pulga le voy a poner todo lo que se que y voy a retirar el sticker venga conmigo para que vean el proceso ok este destino que voy a estar usando o la mancha esa la pueden conseguir en Home Depot ok ya que lo tenemos así Si lo van a hacer, por favor, pónganse guantes porque esta pintura no se quita fácilmente. Ok, miren, lo que hice también fue tapear, ponerle cinta todo alrededor para que quede un trabajo más limpio, más presentable, ¿verdad? Y el cliente quede contento. Ok, ahora sí, vamos a ponerle el stain o la mancha. Ok, ahora sí. Y depende de qué tan oscura quieren que quede la base, dejan que seque y vuelven a darle otra pasada. Esto está muy bonito y créanme que se ve muy bonito en su mesa, en la isla, en la barrita, a un lado de la estufa. Queda muy, muy bonito, muy presentable. Y qué mejor que personalizada con el apellido de la familia, ¿verdad? Ok, dejo que seque y yo le voy a dar otra pasada. Y ya yo le di dos pasadas aquí a la tabla, entonces ya, como ya se secó la mancha o el stain, vamos a quitar el sticker que pegamos aquí para ver cómo nos queda. Ok, vamos a empezar a quitarlo. Ok, vamos a empezar. Y bueno, amigas y amigos, aquí está ya nuestra tabla personalizada. ¿Ven qué hermoso queda? Y se verá muy bonito, ya sea en la cocina, en la isla, a un lado de la estufa, donde ustedes gusten ponerlo, se va a ver muy, muy bonito. Y bueno, amigas y amigos, esto fue todo por este video. Espero que haya sido de su agrado y si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete y ayúdame a compartirlo. Gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. Bye.